Nos vamos al móvil, Marcelo Ortiz, Tribunales. ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para vos. Abrazo grande a cada uno de los seguidores de este espacio por 42 minutos. Se lleva en este momento la segunda parte de la comparecencia del testigo, el único testigo que hemos tenido en la jornada de hoy, el médico forense cordobés, que está en este momento cotejando lo que ha sido un informe de una eminencia, como fue el doctor Raffo. Dijo que en el informe se tendría que haber visto el cerebro para saber la conducción o conmoción por la cual padeció Nora. Yo autopsia mento-pubiana y Raffo hace el corte como una copa. Dijo que no hay datos también de las cavidades cardíacas. Debería haberse trabajado de otra manera con el cerebro que entra rápidamente en putrefacción. Coincide en líneas generales con la forma de la muerte en hora. ¿Cómo es la dinámica? Le vamos contando a la gente. Le van leyendo párrafos del informe Raffo y el doctor Brito le va preguntando si coincide o no con lo expresado en su momento por el informe. ¿Y tiene un tono crítico para con el informe de Raffo, experto forense? ¿Es crítico con ese informe en general? No, no, no. Dijo que por allí pueden diferir en algunas técnicas diferentes. Por ejemplo, estaban hablándose un ratito de cómo había sido la succión de las glándulas mamarias. El doctor Raffo había expresado en su momento en un informe, hablaba de un chupón. Él habla de mordeduras en el informe. Dijo que no nos dan mazo, fue atacada en la cama. Y la forma de morir es simila al informe de Raffo. Es decir, el informe ha hablado de un golpe en la cabeza que había sido muy fuerte, de una profundidad de 7 centímetros. Bueno, habían coincidido en muchos aspectos de lo que había sido el informe del doctor Raffo, de quien lo calificó como una eminencia. Es decir, no ha sido crítico en absoluto con la figura de Raffo, por el contrario, ha sido elogioso, solo que sí ha hecho la salvedad de eso, de que han sido diferentes las técnicas que han utilizado Ricardo Manuel Casiaguerra con el doctor Raffo. Marcelo, corregime si estoy equivocado, pero lo que he leído y lo que he seguido de este caso, no hubo signos de resistencia de Nora Dalmazo para con el atacante, con lo cual se deduce que el atacante era una persona conocida. ¿Cómo es la síntesis de ese episodio? Bueno, en algunos párrafos, digamos, sobre lo que se le preguntaba, él hizo una salvedad respecto a cómo puede llegar a ser la resistencia de una persona de sexo femenino, ya de mayor edad que un joven. Dice por allí, hay menos resistencia en un joven que en una persona ya de edad avanzada, donde la resistencia puede ser otra. Esa es la única referencia que ha hecho, mientras le vienen condejando no solamente el informe de Raffo, sino también la lectura de la autopsia del cadáver, que data del 4 de diciembre de 2006. Es decir, ha sido hoy una jornada en la cual se ha repasado mucho informe de los forenses y han ido cotejando, sobre todo con Raffo a la última hora, si adhiera o no, o si está de acuerdo de la manera que se llevó a cabo. Hablamos de un golpe en el cráneo de Norita. ¿Esa golpea contra la esquina de la cama? ¿Fue fruto eso de un empujón? Claro, y también dice que facilita enormemente la tarea del agresor, porque eso hace a que genere un estado inconsciente en Norah y la agresión sigue su curso con mayor facilidad que si no hubiese tenido un golpe en plena agresión. Después, posteriormente a ese ataque, siguiendo la secuencia, ¿ella es sometida a un acto sexual y después estrangulada con el cinto de la bata? Exactamente, ratifica esa hipótesis, la misma, digamos, que en ese sentido está en consonancia con el doctor Raffo, casi sin diferir. ¿Ella muere por asfixia finalmente? Claro, finalmente, bueno, lo que han venido dando los informes periciales desde diciembre de 2006 es precisamente eso lo que vienen a ratificar, ¿no? Ayer hacía declaraciones, te lo quiero consultar, Marcelo, el bioquímico Daniel Zavala diciendo que no lo han llamado y él decía en declaraciones radiales, ¿por qué no me llamaron? ¿Hay alguna posibilidad, se barajó en alguna de las audiencias o en la de hoy, de convocarlo para que dé las explicaciones del caso? Sí, pero me parece que ha sido también bastante locuente este último fin de semana, Julio Rivero, en algunas declaraciones periodísticas que ha hecho, ¿no? Está, como pueden estar tantos otros, casi en sintonía de lo que un poco había expresado Obritos también el pasado jueves, de los 298, una extensísima nómina de testigos, recién vamos por número 52. Claro. Nos decías vos que esto se va a extender a más de tres meses también, ¿no? Seguramente, o que se depure la lista también, de esos 298, que seguramente también puede llegar a pasar, ¿no? Hubo un hecho que llamó la atención cuando vos nos lo comentabas, Marcelo, la semana pasada, cuando fue Rohrer a tribunales, que la mujer, en declaraciones posteriores, la mujer de Rohrer, no sé si Valentina se llama, no recuerdo bien, dijo, Valeria, me corrigen acá, Valeria de Rohrer, dijo que la vía... Acá está terminando el doctor Casiaguerra. Doctor, ¿cómo le va? Muy buen día. ¿Qué balance se puede hacer de su comparecencia? Espera que tome agua. Sí, cómo no, con todo gusto. Bueno, recién acaba de salir el doctor Casiaguerra. Sí, doctor, lo escuchamos. No, lo que sí es reafirmar la autopsia que hicieron los médicos forenses acá en Cor, acá en Yo Cuarto, con algunos detalles que me hicieron destacar, en cuanto yo no coincidí en algunos puntos, pero que salieron, fue una audiencia larga, pero tranquila, porque también se valoró el informe del doctor Raffo. El doctor Raffo es un reconocido médico forense que en esta época no está con nosotros, para correr un poquito. Y bueno, eso es lo que demoró. Bueno, y coincidimos muchísimo con el doctor Raffo en cuanto a las apreciaciones, en cuanto a los diagnósticos, y no caben dudas que la causa eficiente de la muerte de Nora Dalmaso fue un estrangulamiento a lazo, que fue con la bata. ¿Qué es el estrangulamiento a lazo con respecto al nudo, doctor? Espera, espera. Fue un estrangulamiento a lazo y manual, entonces mixto. No solamente el nudo, es el doble lazo con la cinta y la bata y el doble nudo. Eso es alguien quien hizo eso, alguien que sabe hacer ese tipo de nudo o de lazos. Por ejemplo, una persona del campo que amaneata animales, que justamente todo eso. No lo hace, no cualquiera hace. Se toma el trabajo de tomar un doble lazo, doble nudo para que corra y tomara eso. ¿O un profesional también podría ser? ¿Profesional qué? ¿Por ejemplo, un sicario podría ser? Y un sicario que se dedica a eso, porque un sicario también puede usar arma blanca, arma de fuego, toda una cosa así. Doctor, ¿de cómo su experiencia Nora Dalmaso se puede haber defendido? Sí, yo dije en la audiencia, se defendió Nora Dalmaso. Sí, 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 se defendió, pero es una persona que sabe manejar, el agresor, ¿no? Una persona que sabe manejar a dominar, puede ser animales, personas, no sé, pero una persona fuerte, Nora Dalmaso tiene un golpe muy fuerte en la cabeza, en la región parietal temporal o parietal occipital. Yo creo que ahí perdió la conciencia, o quedó soporosa, obnubilada, y ahí ya fue todo un trabajo fácil para él, porque para tomarse el trabajo, hacer un lazo, doble lazo, doble nudo, colócalo, tironear y ayudarse con las manos, lo ha hecho tranquilamente. Doctor, una de las 36 horas. ...pudo haber sido posterior al golpe, me refiero a los hechos violentos de sexualidad y de la muerte. Exactamente, eso lo dije en la audiencia. Doctor, ¿para usted no hubo el más mínimo consentimiento? No, 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 no. ¿Nada de consentimiento? Nada de consentimiento, nada de consentimiento. Nora Dalmaso fue sometida sexualmente. No hubo nada de consentimiento. Nora Dalmaso se defendió, luchó. Hay un golpe fuerte, digamos, en la cabeza, hay unos golpes en el codo y otros en el abdomen, porque son pequeños, pero lo que justamente la inmovilizó a Nora Dalmaso, el golpe en la cabeza, pierde la conciencia o quedó soporosa o algo así. Y por eso el consentimiento nunca estuvo. Doctor, habló de 36 horas, usted entre que fue allá la muerte y el crimen, ¿fue así? 36 horas, es que estoy totalmente de acuerdo con los médicos forenses que hicieron la autopsia, sí, 36 horas. Tomada a partir del día 26 a la 19 horas, yendo hacia atrás, 36 horas. Sería sábado a las 7 de la mañana. Claro, a las 7 de la mañana, eso lo dejo en la U.S. Sí, sí, sí. Por esta evaluación que usted hace de los elementos, ¿le permiten hacer alguna conjetura o alguna conclusión respecto de si Nora conocía o no al agresor? Hay un aforismo, un dicho de medicina legal, que hoy en día se habla mucho no del violador, sino se habla del depredador sexual. El depredador sexual, ¿por qué mata a la víctima? Porque la víctima lo conoce. ¿O sea que lo conocía? No, generalmente pasa eso. ¿Por qué mata al depredador? Porque la víctima lo conoce. ¿Hubiese hecho falta un odontólogo forense? Totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. Doctor, esto es su... ¿La autopsia? Algunas se destacaron, sí. ¿Por ejemplo? Bueno, primero no se estudió bien el cerebro, como lo destacó el doctor Brito, como lo destacó el doctor Raffo. Doctor Brito tomando el informe del doctor Raffo. ¿Por qué? Porque eso no hubiera dado el dato de si realmente hubo una pérdida de conciencia o quedó nubilada porque hubiéramos visto una conmoción, una contusión, una hemorragia cerebral, aunque también hubiéramos tenido algunas dificultades porque al hacer la autopsia, un cerebro ya en estado de putrefacción. Acuérdense que la encuentran a ella al día siguiente, un mes de noviembre, con mucho calor, el cuerpo ya está prácticamente putrefacto. Y es muy difícil trabajar con un cuerpo putrefacto. Usted sabe que en la acusación, en la requisitoria de elevación a juicio, se habla de la posibilidad de que hubiera uno o dos agresores. Eso también lo propuso el doctor Brito y puede ser. Pero a mi entender, a mi entender, ha sido uno solo. ¿Y para qué? ¿Una persona diestra al asesino? Eso también fue preguntado a la audiencia y justamente los nudos del lazo son del lado derecho, una persona diestra. Doctor, decir que considerablemente dos fuertes posturas en las que usted dice que no hubo consentimiento y aquellos que dicen que claramente y tienen firmes argumentos de que hubo consentimiento antes de la muerte. ¿Está la periodista Audrito? Soy yo. Ah, vos, Audrito. Sí, sí. ¿Te acordás de lo que vos me preguntaste telefónicamente? No, no recuerdo. Sí. Vos me preguntaste una vez telefónicamente hablando, una mujer que espera a su novio, a su amante, ¿cómo lo espera? Producida, pintada, arreglada, espera a alguien esperándolo. No, no, ella no era el mazo, tenía los anteojos en el piso, parece que había estado leyendo. En el baño, digamos en el tacho de residuos, basura, se había sacado el maquillaje, estaban los algodones o gas, eso me preguntaste vos. Ajá, que no esperaba a nadie, le pregunté. ¿No había indicios de que esperara algo? No, yo te lo preguntaste. ¿Una mujer que espera a un novio, a un amante, cómo lo espera? Ajá. Y yo te contesté eso. Yo te contesté, te dije, eso me lo hiciste ver vos, y eso también algo comenté acá. Doctor, usted dice que probablemente... No, no me acuerdo de tantos años. Si en ese momento se analizaba de por qué ella estaría desmaquillada, ¿no? Una mujer de... Vos, ahí está como mujer, una mujer desmaquillada, o sea, ¿vos te crees que esperando un novio, una amante puede estar desmaquillada? Estando los algodones y todo eso con el rim y todas las cosas en el tachito de basura. Entonces fue por sorpresa, digamos, que la atacaron. Sí, totalmente, eso lo dicen, acá se dijo. Bueno, por sorpresa, pero de alguien que conocían. No sé. Ya te digo, el depredador mata porque la víctima lo conoce. Probablemente ella lo haya conocido. Doctor, usted dice que con más certeza. Que la víctima habría, producto de un golpe tal vez, perdido la conciencia. Que fue sometida sexualmente. ¿Qué significa? Que fue sometida sexualmente ya en un estado inconsciente. Eso exactamente lo dije acá en la audiencia. Todo el proceso de violencia física, violencia sexual, no era nada más o estado inconsciente. Es decir, que era la parte final de la faena del agresor. La sexualización, como dice también la acusación. Claro, exactamente. Se ha dado, primero la sexualización que vos decís, se ha dado porque las lesiones que se observan en genitales externos y otras regiones, para genitales que nosotros decimos, son vitales, se produjeron en vida. Porque hay depredadores sexuales que son un poco psicopáticos o algo así, que someten a la víctima muerta. Tuvimos un caso en Córdoba así, que sometieron a una mujer muerta. Acá no, no era el mazo, pues ha estado con vida o ha estado inconsciente, pero con vida, con vida. Usted dice que no se realizó un estudio sobre el cerebro, por ejemplo, que hubiese sido clave. ¿Por qué? ¿Qué podría haber determinado eso? La conciencia. Determinaba la conciencia. Si tenía una conmoción, si tenía una contusión, si tenía una hemorragia. ¿Por el efecto del golpe? Por el efecto del golpe. El golpe es muy grande. Mirá, lo forense acá te lo destaco. Un golpe que te ubica en toda la zona parieto temporal occipital derecha. Es amplia. O se lo dio contra la pared, o se lo dio contra la mesa de lugo, o el piso, no sé. ¿No se puede determinar si previo el golpe o si fue durante el zamarreo que pudo haber habido? Lo forense, y yo coincido con él, durante el zamarreo. Doctor, ¿de si es una autopsia mentopubiana que es diferente a la que desarrolla Raffo? No, 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 no. Raffo critica a los médicos forenses que ellos hicieron la cricopubiana. Crico es el cartillo de crico de acá. Y la que hay que hacer, y la que hago yo, es la mentopubiana. La que hay que hacer es la mentopubiana. Eso es lo que critica Raffo. Doctor, ¿usted le dio las conclusiones de Mario Viñolo, coincidio, diciente? No, no la he visto. Él habla de una posible relación tipo nidis, una semiconsentida, como que algo que empezó de una manera sin inconvenientes y terminó con un ataque de ira del agresor, que la mató con lo que tenía a mano, dice Viñolo. Tendrá su fundamento, él. ¿No ha visto usted? No, no, no la he visto. No, no la he visto. Pero ya te digo, yo tomo tus palabras. Vos me preguntaste telefónicamente, doctor, una mujer que espera a un amante, ¿cómo la espera? Claro. Muy sensual, producida, arreglada, pintada. Acá, en Oralmasa, no tenían totalmente, todos los algodones, lo que... ¿Y sobre la del sicario, qué opinas? ¿Sobre la del sicario? ¿Pudo haber sido un sicario? No, no, no. Que alguien haya mandado un sicario así, bueno, violarla y matarla, no es una posibilidad. O sea, con esas características Nora no esperaba nadie. No, Nora no esperaba nadie, no esperaba nada, porque ya te digo, estaban los anteojos y el libro en el lugar del hecho, ahí al lado de la cama. Así que ha estado leyendo, se cansó de leer, apagó y dejó, listo. Vence Ricardo Casiaguerra, interesantísimas declaraciones, habrán escuchado, se nos va el tiempo, hasta el próximo jueves. Chau.